En mi corazón hay una canción, es la que canto Tú eres mi amigo, mi único Dios, anhelo estar contigo Tú me cuidarás y me guiarás a conocerte más Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, anhelo estar contigo Con mis voces yo cantaré, con mis manos me arrajaré Con mis pies me saltaré, esta es mi canción Esta es mi canción Esta es mi canción Él es el amor de mi corazón, te traigo lo que soy Mi salvador, mi redentor, no hay nadie como tú Tú me cuidarás y me guiarás a conocerte más Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, anhelo estar contigo Con mis voces yo cantaré, con mis manos me arrajaré Con mis pies me saltaré, esta es mi canción Ojo, 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 esta es mi canción Esta es mi canción Esta es mi canción Esta es mi canción